1, 2, 3, GO! por mi vida, la verdad, porque sé que me vais a inflar a cohetazos, en cuanto podáis, pero bueno, como me dijo el suscriptor, tengo que ser un poco más malo, y voy a sacar un poco mi lado, digamos, maligno, así que como ve algún cohete, chicos, lo siento mucho, pero voy a enganchar a todos los que pueda, vamos allá, vale, a ver, despacio, no, tío, despacio, mierda, maldita sea, maldita sea, chicos, como lo sabía que alguno me iba a dar, bueno, vamos a intentar caer aquí, perfectos, así, ole, jod, madre mía, mejor no se podía haber hecho, madre mía, vale, cuidado, vale, ahora chicos, lo que tenemos que hacer es encontrar el siguiente punto, que yo creo que ya sé dónde está, así que voy a ir a toda pastilla, a todo lo que me dé el centorno, de todas maneras tengo un turbo, así que puedo ir más deprisa aún, aunque también, pues claro, el coche se me va, y vamos a continuar, chicos, porque, madre mía, el chulo, con su ader verde, eres mío, eres mío, no te escaparás, vale, no te vas a, no te has escapado porque te has pasado, vale, vale, esto también es algo que, que no estoy yo acostumbrado, porque siempre suelo jugar con, siempre hay loopings o hay igual readers o tal, siempre se juegan estas carreras en modo sin contacto, ¿no? y, y este tipo de carreras que tienen el, el modo contacto, y claro, puedes coger el rebufo de, de los que vayan delante tuyo, yo nunca me acuerdo, y muchas veces me pasa, chicos, que cuando estoy jugando con vosotros, os cojo el rebufo, y sin querer, pues, justo delante de, de una curva, igual que le ha pasado ahora mismo al chulo, pues me pego la hostia padre, ¿no? Siempre me pasa, pero bueno, en fin, a ver, ¿por dónde hay que ir ahora? Vale, ahora hay que ir por aquí, y ahora... ¿What? ¿Que está ahí la meta? Vale, chicos, bien, hemos terminado primeros, una carrera bastante cortita, pero bueno, intensa, intensa, la verdad, intensa, así que bueno, chicos, espero que os haya gustado esta carrera, ya sabéis, tenéis el link en la descripción, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, chicos, en las redes sociales, no os olvidéis suscribiros al canal, muy importante, para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, y me puso... Vale, corto... No olvides suscribirte, chicos, al canal, si no quieres perderte ninguno de mis próximos vídeos, ninguna de mis próximas carreras, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!